Marraje De Marraje En Acup Radio Seguimos con el ciclismo en directo Seguimos con el mejor ciclismo en directo Seguimos viviendo una tarde espectacular Del deporte que más nos gusta Del mejor deporte del mundo Del deporte más bonito De ese deporte donde puedes tocar a tus ídolos Donde puedes, bueno pues ¿Qué decir? Nos quedamos sin palabras para definir al ciclismo Seguimos, les habla, ya saben Les saluda Adrián Gilebregón Y seguimos con esta carrera En este caso ya nos quedan Teníamos tres frentes abiertos en el día de hoy Hemos cerrado uno, el primero La Estradi Vian Femenina con la victoria de Maviga Perdón, de Anemi Van Luten Segunda Mavi García Tercera y Tomás También la victoria de Iván Ramiro Sosa En la última etapa de la Vuelta a Burgos Renko Benepul se llevó la victoria general Miquel Landa segundo tanto en la etapa como en la general Y tenemos ese segundo y último Tercero y último frente abierto Con el sector número 8 ahora mismo de tierra Para la Estradi Vian masculina Todo puede pasar 52,3 kilómetros de diferencia Entre los hombres que van entre Michael Gold Que es el hombre del equipo Entete Que va en cabeza de carrera Y un segundo grupo donde van todos los favoritos Donde va Fulsa, donde va La Philippe, donde va Mivali también Aunque quizás no sea uno de los grandes favoritos para el día de hoy Bueno, vamos a ir situando ya esta carrera Pasando como digo por ese sector número 8 Tendremos un total de 11 Así que al término de este sector nos quedarán 3 kilómetros 52,2 para el final Luis Vicente Apareció, buenas tardes Buenas tardes Adrián Y lo que ha dicho Seguimos triplete hoy Y a ver si podemos Lo que decías tú Ver por la cabeza el español Nuestro cortina Y que también nos haga disfrutar Como nos lo ha hecho disfrutar Mavic Momentos de inestabilidad Ahora mismo la carrera 51,2 kilómetros para el final Julián Alaphilippe Que va en el grupo Bueno, va como perseguidor Se estaba, no sé si se estaba quedando Se estaba yendo por delante Van Der Poel Que también nos lo he dicho Pero también está por ahí adelante Vamos a ir ubicando la carrera Vamos a ir ubicando esta Estradebian Masculina Después del espectáculo que hemos visto En la femenina 51,6 para el final Estradebian masculina Ya a continuación Aquí en Demarraje Hola, buenas tardes Muchas gracias a vosotros Por preocuparos del ciclismo Yo estoy muy contento De haber podido terminar esta vuelta Muy buena, Adrián Sí, qué ciclo Él fue el mejor ciclista español De todos los tiempos Y creo que Valverde Es el más completo Todo el ciclismo Todo el ciclismo Los protagonistas Las mejores opiniones Y mucho más Y mucho más sobre el mundo De las dos ruedas En Demarraje Los lunes y los viernes Desde las 17 horas Tienes una cita Con el mejor ciclismo En radio.acup.es Y la app oficial De Acup Radio Facebook.com Barra ciclismo De Marraje Twitter En arroba De Marraje Web Youtube En Radio De Marraje Ah, y atentos A nuestras redes sociales Para no perderte Ninguna carrera en directo Te sobra más de un minuto Chiquillo Va a ganar Y la victoria En París Es para Galefi Y la ataca A pie de carretera El primer colombiano Ganador De un Tour de Francia 51 kilómetros Para el final Me decías tú Luis Vicente Aparicio Hace un par de semanas Dice Tengo unas ganas De Estrade Casi más Que de vuelta a Burgos Y estamos viendo Hemos visto una carrera Femenina espectacular Y estamos viendo La masculina también No tenemos ahí A ningún integrante español En la cabeza De carrera Donde está Full Sun Donde está Como he dicho también Van Der Poel Sí, está ahí al final Betiol Yo creo que es el hombre Del equipo AF Que también le tenemos ahí En esa Primera Primeras Primer grupo ¿No? Que Bueno A 20 segundos del pelotón Un primer movimiento Que puede ser ya Un corte A falta de 50 para meta Con gente muy buena Sí, sí, sí Y además Lo que decíamos Está Full Sun Y vamos Él no sabe El momento que está Por delante Quiere decir que ya No, se ha quedado Mira, se ha quedado Van Der Poel Se quedaba El corredor del Alpecin Fénix Matthew Van Der Poel Bueno, pues mira Primera baja importante Yo le daba Uno de los favoritos Claves a la victoria de hoy Parece que se marcha Un poco Full Sun Con David Formolo El equipo del Emirates Bueno Muchísimo polvo Muchísimo polvo El que están levantando Ahora Las motos También lo que decíamos Un poco En la carrera femenina Se está haciendo Una época del año Donde quizás Hay más polvo Todavía Que en una Que en una Carrera Haciéndola en marzo En su ubicación actual Y también Se ha quedado Se quedaba Julián Alaphilippe Bueno Muchas sorpresas Nos estamos llevando En este Inicio Reinicio De la temporada Matthew Van Der Poel Se queda Julián Alaphilippe También Menos ya De 50 kilómetros Para el final Esos 20 segundos Que nos marcan Con el pelotón Muchas sorpresas Nos estamos llevando Sí Y Full Land Le estamos viendo Que se está tirando Hacia abajo Haciendo daño A los compañeros En una bajada Bastante peligrosa Con el Estarrato Además Se está requiriendo A la moto Que se quite Porque les está Sí, sí, sí Es que No se veía nada No veíamos nada Nosotros Ni lo veían ellos Seguro Sí, sí, sí Vamos Lo único que va Por detrás Ahora mismo Pues no sabemos Quién puede ir Quién puede ir Por delante Nos está marcando Que son 20 segundos El pelotón El pelotón Nos marca Bueno, ante el pelotón Pero no tenemos ahí Muy ubicado No hemos visto A los Movistar Ni a las chicas Ni a los chicos No hemos tenido oportunidad De ver esa equipación Arcoiris En este estreno En la Estrada de Bianc Y bueno Pues de momento Esa situación de carrera 49,12 kilómetros Para el final Jacob Fulsan Que es en marcha Bueno Sobre un grupo Donde vamos a repasar Los integrantes Sobre un grupo Donde está Massimiliano Schackmann Grevan Avermaet Alberto Bertiol Michael Gork Michael Kwiatkowski También Un caballo ahí Bueno Que te sirve tan pronto Para tirar En una En un En el Tour de Francia Como para hacerte Una gran Una gran carrera Aquí En esta Estrada de Bianc Gut Van Aert Y David Formolo Que hacía dueto Con Jacob Fulsan Pero Que ha perdido unos metros Y vendrían a unos 5 o 10 segundos De Jacob Fulsan El danés Bueno Por muchas fuerzas que tengas Todavía queda mucho Si Si Quedan 49 kilómetros Y Yo creo que se ha precipitado Que podía haber esperado un poco más Con el grupo que iba Para poder luego dar el hachazo Pero bueno Él se abra las Las fuerzas Y Y lo que le queda de terreno Para poder Coger esta aventura Y que llegue a buen puerto No sé Es bastante Bastante Complicado Que pueda llegar este hombre Con Con tantos kilómetros a meta No Por lo menos está jugando su Opción Sabe que va a tener una opción Y bueno Pues está buscando Esa opción Pero bueno Por detrás hay hombres Importantes Masemilia Sagman David Formolo Alberto Betiol Que me decías tú Bueno Ha arrancado Llega a este grupo Y me decías tú Ahora antes de entrar en directo Madre mía El ganador de ese Tour de Flandes El año pasado Cómo 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 había arrancado Nos quedan por delante Este Terminar este sector De Pave Perdón De Pave Tengo yo No sé por qué Tengo yo La intención de decir Pave Tendré muchas ganas De París-Roubaix En todo caso Nos quedan 11 kilómetros Perdón Nos quedan 48 kilómetros Es decir 11 kilómetros De este sector De Tramo De este sector De grava De tierra De este Nos quedan Dos kilómetros De los 11 que tenía Y nos quedarán Tres sectores más Uno que se afronta En el kilómetro 160 A 28 kilómetros Para Por delante 28 kilómetros Después A 20 kilómetros Para el final Un tramo De 800 metros El décimo tramo De 2 kilómetros Y medio Casi En el kilómetro 165 Y en el 171 Ese último tramo De 1,1 kilómetros Y supongo Que es la misma Recorrido Que el femenino Que la carrera femenina Por lo menos En su parte final Así que Hemos visto ya Tramos de tierra Muy 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 duros Y que van a hacer Que se corte aún más La carrera Y que se decida aún más La carrera Nos falta ubicar ese Pelotón que nos decían Si queda alguien Por detrás Que pueda También los chicos También los chicos Tienen problemas A la hora de De ir por la Por las sendas Esas Ahí Chatman Ha tenido problemas Y que ha tenido Que poner pie a tierra Con lo que ha perdido O sea que También También los chicos También sufren En estas Empinadas Cuestas Que nada más Que tienen que grada Fíjate como Mira este es un claro Ejemplo de lo que no hay que hacer Ahora un hombre Sin mascarilla Ni nada Echando agua A uno de los corredores Es un clarísimo ejemplo De lo que no hay que hacer Para evitar cualquier contagio Para evitar cualquier problema Julian Alaphilippe Que ya bueno Está perdiendo mucho 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 tiempo Junto con Matthew Van Der Poel Ah no Es uno de los corredores Del Mitchelton Había visto ya ese Mayote oscuro Y me había parecido El del Alpecin Fénix Bueno Julian Alaphilippe Ya perdiendo mucho tiempo Ya prácticamente Eliminado Decía yo Y me estaba fijando En el público Muchas veces Hablamos nosotros De los españoles No valoramos tal Pero viendo la vuelta a Burgos Y viendo esta estrade Se han cumplido Las medidas Y el público Mucho más respetuoso En España Que aquí En Italia Además se ve En las conectas En España Como Es que no vemos Prácticamente mascarillas No Es que me está sorprendido Porque es que no vemos Prácticamente mascarillas De eso se ha encargado La organización De la vuelta a Burgos De hacer un muy buen trabajo En ese Bueno pues En esa Concienciación A la gente Y la gente También Se ha concienciado Y estamos Yendo ahora Un tramo Con bastante gente Y sin apenas Mascarillas Bueno A mi me da mucho miedo Yo lo decía El otro día Con Xavi En la retransmisión De la vuelta a Burgos Soy muy pesimista Se lo decía también El otro día Juan Mario Guajardo Soy muy pesimista En cuanto al Futuro del ciclismo Precisamente Porque es un deporte Diferente Y son imágenes Que sí que Estás alejado Pero bueno Me está dando Mucho miedo También igual La situación De italianos Ahora mismo Como la de España En Italia También tenían Bastante lío Con el coronavirus Lo que pasa es que Oye mira Tampoco tendrán Las mismas restricciones Que tenemos aquí En España En cuestión De mascarillas Ahora la moto De Jacob Fulsan La moto de la cabeza De carrera Que se ha marchado Un poquito más adelante Le ha dejado un poquito Más de espacio A Jacob Fulsan Pero sigue levantando Muchísimo polvo Veamos esa imagen Desde atrás Del corredor danés Ese dorsal Número 44 47 kilómetros 200 Para llegar a esa línea De meta De Siena Que ya nos ha dado Una primera alegría Con esa segunda posición De Mavi García Que ya nos ha permitido Soñar Incluso con la victoria Para la corredora española Para la S Del equipo Movistar Actualmente en el equipo Ale Cipollini En todo caso Lo que nos centra ahora Es la escapada De Jacob Fulsan En esos Bueno 30 segundos Que ya ha conseguido Sobre el grupo perseguidor A falta de 47 Para el final Queda mucho Queda mucho Pero Estamos en un caso También como el de Mavi A ver Por detrás Si se Hay coordinación Si se coordinan Bueno Aquí hay que intentarlo Y a ver Cuál es el grupo bueno Y cuál es el corte bueno Sí, sí, sí Lo que te estaba comentando Comentando antes Lo que pasa es que yo lo veo Que se ha lanzado Demasiado de pronto Y hay movimiento atrás También hay movimiento atrás Se marcha Massimiliano Schackmann El campeón alemán Se marcha Grefg van Avermeid Se marcha Goat van Aert Que si no me equivoco Fue el año pasado También ya Podium aquí En esta Estrada de vía En estos tres corredores Que sacan un poquito De ventaja Respecto A El equipo El corredor Del Jumbo Y del Equipo CCC Ese Sí Lo tengo aquí A Van Hoidok Del equipo CCC Y el Del Jumbo Que es Goat van Aert Goat van Aert No mira Nos marcaban aquí mal Se marchaba Había un poquito De diferencia Pero bueno Muy controlados Sí Sí Vamos Estamos viendo Que el Tramo este De este rato Se está haciendo Bastante duro Para Para el pelotón Perseguidor De Jakob Fullland Y bueno Estamos viendo Tramo este rato Podemos decir En alguna carrera Sería Puerto de tercera Categoría Casi Casi Sí Sí Además Con bastante De nivel Y como Como llevan las bicicletas Los corredores De color blanco Casi casi No se les puede ver Ni la Ni la propaganda De lo que llevan Las bicicletas Sí Sí En la carretera De las carreras La carrera Lo diré bien La carrera De las carreteras blancas Está siendo Más blancas Que nunca 46 kilómetros 600 metros Para el final Massimiliano Sagmanara Nos ofrecen esos datos Bueno El potenciómetro No nos ofrece datos Y Las Las Está parado La cadencia Tampoco Nos marca 8 kilómetros Por hora Y va más rápido Así que los datos Que nos ofrecen En directo No son Los adecuados En resumidas cuentas 46 600 para el final Ya con full sun Cabeza de carrera Unos 30 segundos Sobre un grupo Donde viene Massimiliano Sagman Donde viene Grep van Avermaet Donde viene Alberto Betiol Donde viene Gut van Ael Y donde viene David de Formolo Donde vienen estos 5 hombres Y no tenemos más ubicados Por detrás Iván García Cortina El español Que decíamos antes A ver si nos da una alegría Hoy Va a ser que no Que hoy no es el día No, no, no Lo que sí que he hecho en falta Fíjate Es Cómo cambian las tornas En una vuelta a Burgos De Koenig Ah, sí Ha dado lo de pecho Y en estas clásicas No, no se les ve Porque Juliana Filibera Su gaza grande Y mira por dónde No Sí, Juliana Filibera Venía como actual vencedor Pero bueno Es que venía también Con Stibar Que también es un hombre Muy importante Un hombre que Puedo hacerlo muy bien Venían con Casper Asgreen Con David de Valerini Con Bob Jungels Bueno, con nombres importantes Aparte de ese Juliana Laflip Y mira, pues En esta época del año En esta época De esta vuelta al ciclismo De momento En una carrera por etapas Que quizás No apostaríamos tan clásicamente Por De Koenig En Cookstep Bueno, pues Están haciendo O lo han hecho mejor Que en esta vuelta Del ciclismo Que en una clásica Como es la Estrada de Biak En todo caso 46.600 Parece que no pasa los kilómetros Quedan ya Muy poquito Para terminar de superar Este paso Este Bueno, queda muy poquito No, todavía quedan Unos 4 kilómetros Para superar este segundo Bueno, nos vuelven a marcar Una diferencia Este octavo Tramo de tierra Nos vuelven a marcar Una diferencia Que está mal 1 kilómetro 100 No puede haber Con 17 segundos De Ventaja Que nos marcan Me da a mí Que la diferencia De 17 segundos Es la correcta Vamos a ver Hay una repetición De Jacob Fulsa Estamos viendo ahí Se le ha ido Bueno, bueno, bueno Se le ha ido ahí Sí, sí Ha controlado muy bien Se le ha ido ahí muchísimo En un tomo de tierra Y bueno, absolutamente tierra Es absolutamente un camino De tierra Subidas, bajadas Veíamos antes que decíamos Que podía ser un puerto De tercera categoría Pues ahora llega la bajada De ese puerto De tercera categoría Y a punto de irse La bici Te deja fuera Me estaba fijando yo ahora A esto Adrián Qué poco Tradición hay En el ciclismo Español En una clásica De estas características Y solo veo A cuatro corredores españoles Sí Iván García Cortina En el Bárein Sí Los hermanos Izaguirre en Astana Y Movistar Con Héctor Carretero Sí, sí Sí, no Y veíamos antes Una panorámica De esta estrada de Vian Y decíamos Si es que parece Castilla Sí, sí, sí Además Con los campos De color amarillo Casi todo Todo bien Recogido Vamos Que no Que no queda nada Porque ya habrán hecho Su recolección Las Las máquinas Y Pues eso Está muy Muy Como muy Como muy vacío No sé cómo decirte Está muy Una estrada de Vian Rara Sí Para ser en agosto Con ganas La hemos cogido Por supuesto Hombre Después de cinco meses Pero una estrada de Vian Rara Y que nos está dejando Un poquito Raros Yo creo También no tenemos ahí El impulso Que ha sido antes Mavi Pero Bueno Nos está dejando ahí Diecisiete segundos Entre Jacob Fulsan Y ese quinteto Recuerdo Vienen Massimilien Sagaman Grevan Avermaet Alberto Betiol Gut Vanerri David de Formolo Son los cinco hombres Que vienen persiguiendo Al Danais Jacob Fulsan Y no tenemos Información Ni referencias Ni televisión Ni nada Del resto de Corredores Bueno Está muy cerquita Diecisiete segundos Ocho segundos Ahora han cambiado Yo no sé si al igual Que la carrera femenina En vez de ir por No sé Las referencias Como las están tomando Porque Lo estamos viendo Nueve segundos Hay bastante fallo La diferencia De tiempo Muchos saltos Sí Pero bueno Oye Y que al final También eso Unas carreteras Es que es difícil Mantener las televisiones Y las motos Para que Porque además Si te das cuenta Si hay mucha moto Mucho coche Levanta mucho polvo Y al final No Al corredor Pues no le deja Realizar su Madre mía Lo que no estamos Podiendo tener En esta carrera Es sonido ambiente Por desgracia No estamos podiendo Tener ese sonido Ambiente Que tanto nos da Tanto nos Nos llama ciclismo Que diferencia hay De cuando han pasado Las chicas A cuando están ellos Que está el suelo Más levantado Bueno Por toda la caravana Y todo lo que conlleva Una carrera como estas Y a los chicos Les cuesta más Coger las curvas Porque hay más Como más arenilla Más gravilla Y mira Ya están casi casi A punto de coger De neutralizar Pues en este punto Están a punto de neutralizar Yo un día En este confinamiento Estaba yo pensando Cosas nuevas para el programa Te llamé por teléfono Y te dije Vamos a meter Algo nuevo Para que los oyentes Sepan cuando hay peligro Y una música Que yo creo Que hemos reconocido todos Ya lo saben Ustedes Si han estado Escuchando esta vuelta a Burgos Ya saben Que música Es referencia Pero Ya saben que hay peligro Cuando hay peligro En la carrera Y hay peligro Cuando nosotros Hacemos nuestra apuesta Así que Toca lanzar vuestra apuesta A ver ¿Quién va a ganar Esta de Bianco? ¿A quién vamos a agafar? Empieza usted Ufff 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 Yo tengo mi caballo ¿Eh? C, c, c ¿Qué no van a ver más? Sí Ahora tengo yo que cambiar De caballo Una para otra ¿Quién va a ganar el tuyo? Hombre Bueno, pues entonces cambio No, 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 no Si, si Aquí No, 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 no No, 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 no Hay que darle Lo ha dicho usted Terminamos ya ese trabo 42,5 kilómetros Para el final Termina ya Ese octavo Tramo De tierra Nos van a quedar Dos, tres más Por delante Uno De 800 metros Otro más De 12 kilómetros Y otro más De 1 kilómetro 100 metros Y tengo que terminar yo con mi apuesta, ¿no? Claro, me tocará apostar a mí, ¿no? Bueno, pues mi caballo Mi caballo va a ser Goat Van Aert Ya que nos ha fallado Matthew Van Der Poel, Goat Van Aert De los que van ahí, es para mí Mi caballo, así que ya saben Greg Van Avermaet, Goat Van Aert, están gafados Si tienen que echar ustedes su apuesta Si tienen que apostar y meter su dinero No lo hagan en ninguno de ellos dos Estas dos humildes Voces que les cuentan El mejor ciclismo en directo En acupradio, en demarraje, acaban de gafar Al belga, Greg Van Avermaet Y al otro belga, también, a los dos belgas Que van ahí, Goat Van Aert Yo ir a Bélgica este verano Me parece a mí que Tras gafar a los dos belgas No cambiamos el destino Aquí está, aquí está Hombre, di que también sería otro Otro caballo ganador El italiano por estar en sus tierras Davide Formolo Sí, sí, sí Bueno, vamos a dejar de gafar a la gente Que al final no vamos a ganar aquí más enemigos Hombre, podemos decir A ver si ganan los seis Y viene por detrás el séptimo David Cortina Iván García Cortina Eso es Y nos da una alegría Pero vamos Tampoco te creas tú Que lo que es la transmisión de la prueba No está siendo muy bien hecha Porque nos estamos viendo Que por delante sí que hay cobertura Pero Sí, no, no, no tenemos más ubicados Tenemos a falta de un 41-700 Como decíamos Jacob Fulsan ya fue neutralizado Neutralizado por el grupo Perseguidor Massimilio Sagman Grebana Mermayt Alberto Betiol Gutbaner Y David de Formolo Es el resto que conforman Esa cabeza de carrera Y no tenemos Es que no sabemos Dónde va el resto De la carrera Suponemos que por Italia Transistando camino de Siena Vemos ahí Al corredor del Bora Al campeón alemán A Massimilio Sagman Que hacía algún gesto No sé si está llamando al coche En todo caso El coche aquí puede venir No sé si está pidiendo avituallamiento Tiene algún problema No, pues se le incorpora Digo, no sé si Algún pinchazo quizás No, bueno, sí que vuelve a llamar Al coche neutro Pero sí pide ahí avituallamiento Parece Bueno Vienen los coches Como que hubiesen hecho Un Paris-Racar Es verdad Todo blanco Uy, madre Uy, madre Casi no se lleva el coche Madre mía Lo que ha faltado Massimilio Sagman Yo creo que ya va muy justito No solo de agua Sino de fuerzas Sí, sí, sí Esos reflejos del alemán Lo ha intentado Viniendo a una red Lo ha intentado en un momento Más que vaya justito de reflejos Es que lo ha intentado en un momento Que era muy difícil Era muy difícil Y el coche de Shimano Ha visto Que o se llevaba al corredor O se comía la cuneta Y ha decidido comerse la cuneta Por cierto No sé si sabrás algo tú Más de esta información Recuerdo que lo vi Pero finalmente no lo pude O no lo vi con exactitud Mavic Sí, Mavic La marca ya con Mavic Me estaba Habido de tener algún problema Incluso estaba a punto de desaparecer O salir durante el confinamiento Estaban en concursos de acreedores Pero ha debido de entrar alguien Con dinero O sea, vamos a seguir viendo Los clásicos coches de Mavic En el Tour de Francia Sí, sí Yo creo que ha entrado alguien con dinero Y ya se ha dicho que Que sigan Que va a haber empresa Para muchos años O sea que Hay que agradecer a toda esa gente Que invierte en esto del ciclismo Mira, ahora sí que está ahí El coche del equipo CCC Bueno, sí que tiene Un coche delante Sí, sí, sí La carrera de las carreteras blancas Está siendo más carreteras blancas Que nunca Menos de 40 kilómetros para el final 39.600 Para llegar a esa preciosa Localidad de Siena Donde hemos vivido ya Una llegada espectacular Y a buen seguro Vamos a vivir otra llegada espectacular Grevan Avermaet El campeón olímpico Ya con Fulsan El danés del equipo Hasta nada Massimilio Sackmann El campeón alemán Del equipo Bora Alberto Betiol El campeón El actual vencedor Del Tour de Flandes Del equipo EF Gud van Aert La estrella también En conjunto con Mathieu van der Poel Del equipo Jumbo Bisma Y David de Formolo Del equipo Emirates Me ha parecido también ver Que era el campeón italiano Ahí tímidamente La bandera Por fin El campeón de España Lleva un maillot Acorde Y ahora el campeón italiano Nos difuminan ahí la bandera Pero me ha parecido ver Mira por detrás Nos están dedicando ya Y sí Vemos ahí un grupo Por detrás Que van a llegar a la altura de Bueno vemos ahí A Peter Sagan Todos los hombres Que teníamos también que apuntar Estaba viendo yo Que estábamos entrando En un tramo de tierra Digo no Si no tocaba hasta dentro de Llegaremos a falta de 24 kilómetros A ese sector número 9 Todavía quedan 15 kilómetros Para llegar a ese Noveno tramo O sea Antepenúltimo Tramo de tierra Peter Sagan Que viene cortado También en un grupo Donde Viene Y se nos ha ido Ahora ahí un poquito La imagen No nos ha ido a ver Corredores Pero yo creo que están llegando ya A la altura de Matthew Vanderpool Bueno Esta gente Ya viene muy 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 cortada No nos dan referencia Pero Mira a 1.50 A 1.50 Bueno tampoco vienen tan lejos Según si la referencia es buena 1.50 Tampoco es nada Tampoco es tanto Para los 38,9 kilómetros Que todavía Nos quedan Un minuto 50 segundos El grupo de Peter Sagan Respecto a la cabeza de carrera Con Gold Van Aert Con Grep van Avermaet Mira ahora si nos ofrecen Bien los datos 270 vatios 77 80 de cadencia Bueno como ha subido 450 Tú sabrás interpretar los vatios Mucho mejor que yo A pegarle un subidón Yo creo que es una estimación Que están dando Yo creo que ahora mismo Los corredores según están yendo Andarán por los 300 vatios Que No suelen Suelen ser Mira Julio Sigone También nos ofrecen ahora en imagen Pero viene ya en el grupo Perseguidor Del grupo de Peter Sagan El joven corredor italiano Bueno el grupo de Peter Sagan Que no vea a Peter Sagan Con Daniel Loss Iban Daniel Loss El compañero suyo Y Peter Sagan Y eso Le puede venir muy bien A Máximenes Chandal Que Que él puede decir Bueno Si yo no tiro Y aprovecharse de esas dudas Tanto El equipo Bora por delante Como por detrás Si si no Decías antes tú Del equipo de Keunin Que No se lo ha visto aquí El Bora está haciendo un poco El de Keunin Está 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 metiendo hielo Me ha parecido Si 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 Estaba apretando el calor De lo lindo Si 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 Una bolsa de hielos Porque caída No la hemos visto Para que puede ser Cualquier tipo de golpe Que se haya dado No sería más en el pecho Una situación normal No Para dar un poco de sensación De De frescura Porque Si pero yo no sé Si te va a beneficiar Más que favorecer Si Yo ahora hay unos hielos Si No te creas tú Que no viene Lo único Que ya puede tener cuidado Porque también el hielo Hace quemaduras Si si No no Yo no lo había visto nunca Si les digo la verdad Por cierto Decíamos donde estaría el equipo El coche del equipo de Bora Bueno pues lo tenía ahí Lo tenía ahí Y el campeón alemán Que bueno además Debe estar pasando Claro Un alemán En estas temperaturas Pues Por eso le han dado hielos Lo que pasa es que Que los alemanes también Son muy famosos Cuando vienen a España De De juntar los hielos Con otro Con otros líquidos Inflamables Pero eso es harina De otro costal Como diría el otro 37.700 metros Para el final Reduce el grupo Perseguidor El grupo de Peter Sagan Con su compañero Con Daniel Reduce esa diferencia Un minuto 36 segundos La diferencia Del grupo De Peter Sagan Con Jakob Fulsan Con Massimilian Schackmann Su compañero Recordemos Situación ideal La del equipo Bora Grepan Avermaet Alberto Betiol Guzbanert David de Formolo Que era Mucha 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 carrera Por delante Aproximadamente 40 minutos Nos quedaría De carrera Estamos A falta de 37,4 Kilómetros Para el final Y bueno A falta de 37 Vamos sobre el peor De los horarios previstos Son las 6,4 Si, si, si O sea Que en principio Vamos Que incluso A las 7 No hemos acabado Digo que encima Lo que estábamos hablando Que El grupo Que viene por detrás Tampoco Tiene pérdida Toda la carrera Porque todavía Quedan 38 kilómetros Y una diferencia De 1,36 Es Salvable Si estos corredores Y hemos visto Que da mucho Zonas muy duras Y la situación Del equipo Como decías tú Con Daniel Os Que ahora tiene que dar Todo para acercar A Peter Sagan Ahí adelante Eso es Bueno Nos hemos entrado Muy adelante aquí Y la victoria Está detrás Si, si Además Un Daniel Os Que como siempre Hemos visto Es un coéquipier Que vamos Que cualquier Equipo Le quisiera Para él Porque Es un tío Que se desvive Por su líder Y más Teniendo pues Al líder Que tiene 36,8 Para el final Un minuto 33 Segundos Un minuto 29 Ahora La diferencia De Peter Sagan Del grupo De Peter Sagan Con Alberto Betiol Con Greg Van Avermael Con Massimilien Salman Con Jacob Fulsan Que lo intentó Y ahora mismo Está en ese grupo Cabeza de carrera Junto con Guzman Air Y con David De Formolo Recuerdo Lo intentó Jacob Fulsan Pero decíamos La empresa era muy difícil Y seguramente Incluso hasta el mismo Bueno ahí ha dicho Bueno Voy a dejar cazar Voy a dejar coger Y que 50 kilómetros En solitario Era muy complicado Es mucha tela Para un solo corredor Y luego encima El grupo que viene detrás No hay ninguno manco Y es que me sorprende mucho Que a estos kilómetros Que faltan Ya esté casi casi Como quien dice Decida la carrera Han tomado la decisión O que los corredores O que los corredores Tienen muchas ganas De competición Y están Intentando salir En los primeros kilómetros Sí Nos decía Luis Ángel Maté Vamos a ver unas carreras Con más Con más gas Con más velocidad Con más ritmo La gente ha descansado Y la gente quiere Carrera Y la gente quiere Dar caña Bueno pues lo estamos viendo La vuelta a Burgos La etapa ha ido muy rápida Eso sí Sí que es cierto Que lo que yo decía Estamos a la falta de 35,9 Y son Bueno En los cuartos Vamos en el peor De los horarios previstos Y aquí no hay Ese arreón al final O sea que Estaríamos para Todavía nos quedaría Una hora de carrera Sí, sí Pero A cuestión de lo que Estábamos diciendo antes La vuelta a la competición Según me han comentado a mí En la vuelta a Burgos Dice que estaba La gente muy nerviosa Estaba con Con una tensión En el pelotón Diferente a otros A otros años Sí, yo lo he comentado Durante la retransmisión Que quizás esos reflejos Después de cinco meses Se pierden Esos reflejos De rodar en pelotón Sí que no hemos visto En la vuelta a Burgos Bueno caídas Ningún accidente Gracias a Dios Pero sí que Lo comentaba yo Quizás Esos reflejos Se pierden Pero al final Tú puedes entrenar Hacer series Pero no puedes entrenar Los reflejos Un ciclista profesional Está acostumbrado Toda su vida A competir Pero Pero lo que es Lo que te da los reflejos Al final Es la competición Y luego Aparte de eso Es que la competición Está En unos meses En unos meses Muy junto Sí que va a ser todo Muy rápido Claro la gente Que tiene contrato Finaliza contrato Este año Al año siguiente En dos meses Tiene que vérsele Y en esos dos meses Como podemos ver En lo que es El planning De competiciones Han bajado Las competiciones Un 30% O sea que En esos 30% Hay que dar El do de pecho Con lo cual Hay más nerviosismo Los ciclistas Quieren dar de todo Claro A nosotros Como espectadores Pues veremos Más lucha Pero a ellos Tendrán Un sobreesfuerzo Más de lo que Estábamos viendo Anteriormente Y que yo creo Que no sé Si los corredores Tienen esa mentalidad Pero Esto ha empezado Vamos a ver Cuando acaba Debería acabar En la Vuelta a España En noviembre Pero vamos a ver Cuando acabe Esperemos que acabe En la Vuelta a España Pero Viendo lo que Lo que está sucediendo En España Por Por la gente Pues que Que no hace bien Las cosas Pues lo mismo Nos vemos A bocaos A que en agosto Bueno En España Y en otros sitios Yo ahora lo comentaba Y la situación De la afición Allí en Italia Me chirreaba un poco A lo que habíamos visto En esta Vuelta a Burgos Sin mascarillas Bueno Pues muy cerca De los corredores Incluso echándoles agua Y bueno Pues Vamos a ver Ya no solo depende De la gente El ciclismo Es un deporte Que va por el mundo Que va por la Bueno Que va por todo el mundo Carreras Y que las carreras Son en el exterior Y que Ahora mismo Lo comentamos tú y yo El otro día Una Vuelta a España A ver si se podría celebrar Ahora mismo La situación actual Porque En Burgos igual sí Pero en Navarra Igual no Igual no se tendría Que haber celebrado Las carreras de Navarra Y ya sabes Toda la polémica Estaban superando El peor escenario De la UCI Si hay una etapa En Cataluña Igual O en Barcelona Igual no se puede celebrar No vamos a ver Y se supone Que es la segunda ola Que va a ser O ese rebrote De otoño Que va a ser más duro Por eso hay muchos corredores Que lo que tú comentabas En contrato Para 2020 Bueno pues Y más que la crisis De empresas CCC ya sabes Que en principio No va a continuar Con el patrocinio La tienda de ropa O la fabricante de ropa Y zapatos Y a ver qué pasa También con el equipo CCC Porque si al final Bueno te quedas Sin contrato Pero el equipo Más o menos Puede seguir Puede tener ese patrocinio Te pueden renovar Pero Si se acaba el equipo Pues tienes que buscarte Buscarte O si cambia de dueños Vemos del grupo perseguidor Ahora con Stibar Con Michael Gold El equipo del corredor De NTT Y Brent Bron Walter Bueno Nos subían a este Primer grupo perseguidor Que es el que estaría A 1.28 Entonces no estaría Peter Saga La verdad es que nos tienen Un poco locos 32 kilómetros 200 metros Para el final A 1.30 Ese grupo perseguidor Que ahora nos lo habrían ofrecido Con estos Tres hombres Con Stibar Con Gold Y con No me acuerdo Quién ha sido El tercero Que he comentado Con Stibar Con Gold Y con Book Walter Serían estos tres hombres Una alegría Porque vemos Un de Koenig Para Estas carreras Además Se han llevado La alegría En Burgos Y un Mitchet Scott Que también lo hemos El estadounidense Sí Book Walter Eso es Y parece que tienen Que tienen gas Que quieren Ponerse lo difícil A los A los siete Que van Que van en cabeza No sé si los Si los tres Podrán A ver si Si no se pueden Sí, pero no reducen Si hay esa diferencia A minuto y medio Estabilizada Bueno, están trabajando Por delante Bien Vemos a la Sackman Lo que Ya no sé Dónde está Peter Saund Pensamos que venía En ese grupo O nos lo han enseñado Solo para decirnos Que venía Que venía Que dado Igual que antes Que había estado En carrera Que había tomado La salida Como antes Cuando me he visto Que reprochaba Yurana Philipp A su director Que no me diese agua Que él ya Pasaba de todo Porque Porque él ya había Hecho su carrera Y ya no podía más Sí, no, no Vamos a ver corredores Que nos estamos Llevando muchas sorpresas Aquí Muchas sorpresas Van Der Poel Alaphilippe Sagan Muchos son nombres Importantes Que se han descolgado Muy pronto En la carrera Sí, pero Ya no es los que se descolgan También los que ganan No, no, no Yo me refiero Para mal Me refiero a sorpresas Para mal Rig Mas Lo habíamos comentado Antes en la Vuelta a Burgos Pero sobre todo No está analizando Centrándonos un poquito más En esta estrada Hombres importantes Que también va a ser Un factor importante A ver Lo que ha llenado cada uno A ver lo que ha Hecho cada uno Durante este Confinamiento Cada país ha sido diferente Y bueno Vemos corredores Que han perdido Por cierto Abandona Iván García Cortina El corredor español Que no sabíamos Dónde iba No sabíamos No lo teníamos ubicado Ha abandonado Así que mira Nos quedamos Si no ha abandonado Ninguno de los otros tres Con tres corredores Tan solo españoles En la carrera Bueno Una pena Venimos de contar La alegría De la carrera femenina De contar Esa vuelta a Burgos Con Mikel Landa Y una pena Que se haya quedado Tengo que abandonar Iván García Cortina Que otro Que finaliza Contra toda esta temporada Lo que pasa Es que en su caso Debería tener más ofertas Y incluso se llegó a hablar De Movistar Yo creo que ya lo tiene Lo tiene hecho Dice él Que tiene que mirar Pero a estos A estos meses ya A vistas del año que viene Y luego encima Que esta temporada es corta Yo creo que ya Si no lo tiene hecho Algún fleco Decía que iba a esperar Al Tour en un año normal Que ahora Ya no iba a esperar Al Tour Y bueno Pues Ya saben Ustedes Como va esto A partir de hoy A partir de 1 de agosto Ya se puede Firmar contratos O negociar Bueno No se como lo tiene establecido La UCI Porque ya sabes Que luego se establecen Unas fechas oficiales Pero luego están Las extraoficiales Que Cada uno negocia Habla Y Lo hace público Cuando Cuando lo considera Oportuno Podemos decir ¿No? 31 kilómetros Para el final 1.23 Todavía nos queda Mucha carrera Nos queda mucha tela Que cortar Vemos ahora El grupo perseguidor Con Stíbar Con Gol Con Beren Buk Walter A 1.23 Están reduciendo Tímidamente Esa ventaja Con los seis hombres Cabeza de carrera Jacob Fulsar Massimiliano Sackman Greg Van Avermaet Alberto Petiol Gut Van Aver Y David De Formolo Bueno Son Los corredores Que van en Cabeza de carrera Que si se entienden En principio Manteniendo esa ventaja De 1.20 Pero digo Si se entienden En principio Porque va a llegar Un momento Que hay que pensar En la victoria Y por detrás Bueno Pues van pensando En cazar Y por detrás Una verdadera alegría Ver a gente Que no es conocida Como esos dos corredores Yo nunca Les había oído No sé Si tú Les habrías oído El alemán Y el estadounidense Pues poniendo Las cartas De sí Con un Estibar Que es bastante Bien conocido O sea Que Ahí podemos Tener otra Otro cambio Que está sufriendo El ciclismo Que teníamos A unos Hidrodolos Y al final Está cambiando Todo para bien Si te acuerdas El año pasado No conocíamos A Betiol Y ya le conocemos Todos 26 años Para Michael Gold El corredor Del equipo En TT Bueno Historias así Importantes Podemos decir Que no tiene Octavo en una Hasta el Gold Race Cuarto en una etapa De la Vuelta a España 2016 Segundo en el Campeonato de Austria El corredor austriaco Décimo el año pasado En En Flandes Si no me equivoco En La carrera No Una de las carreras Previas A A Ese Tour De Flandes Y En 2019 Y Bueno Si que no tiene Resultados Importantes El corredor Del equipo austriaco El corredor Del equipo NTT Bueno No tiene Muchas victorias Importantes Y Tampoco las tenía Alberto Betiol Y mira El año pasado Con ese Tour de Flandes Y en el caso De Brent Walter Es uno de los que Acaba contrato Este año Precisamente Hablábamos Con Mitchelton Scott Perdón 36 años Corredor Veterano Bueno Pues Tampoco tiene Victorias Importantes Y que tiene Tapas En el Tour De Qatar Bueno Pues Tercero En la General De California Bueno No tiene Victorias Importantes Tiene El calendario Suyo Era más Más Vuelta Por Etapas Y en Estados Unidos Que por aquí Por Europa 1-15 Siguen reduciéndose A diferencia Van a llegar Estos dos hombres Que hemos hecho Ahora el repaso Junto con Estibar Estibar No Estibar Pues Lo mismo Lo mismo Pueden tener Otro triunfo El de Koenig De que uno Que está Que lleva 18 triunfos En lo que va De temporada Recuerdo 5 meses De parón 136 días Sin ciclismo Casi nada Casi nada A decir Vamos Yo creo que será El que más Victorias tenga Si seguro Y si no El que más De los que más Y no Iba a decir Y no sumamos Las virtuales No sé En estas carreras virtuales Yo particularmente No las he seguido Pero bueno En estas carreras Virtuales Seguro que alguna victoria También más han sumado ¿Has seguido Estas carreras virtuales Atrás del rodillo? Muy poquito Es más de hacerlas Sí De eso de Ponerse ahí Atarse El ciclismo Es para estar libre No se puede estar Tan atado El campeón italiano Como decía El corredor David de Fórmulo Que bueno Lleva ahí la bandera Camuflada Con el mayor Del equipo de Emirates En esa cabeza de carrera Con el campeón Otro campeón nacional El campeón alemán También el campeón olímpico Maximilian Sagmann El campeón alemán Que le van a ver Más del campeón olímpico Y además A esos tres hombres Les acompañan Ya con full sang Gutibert Y Alberto Betiol Bueno No les estamos viendo Que se estén Dudas entre ellos Les estamos viendo Colaborar Y aún así Les están reduciendo La diferencia A 1.12 Los tres corredores Perseguidores Los tres corredores Que vienen Michael Gold Buck Walter Y Snedek Estibar Los tres corredores Que vienen persiguiendo A estos corredores 156 kilómetros Hemos recorrido ya Nos quedan 27,6 De los 184 Previstos Para el día de hoy Y vamos a entrar Dentro ya de poquito Bueno Dentro de A falta de 19,4 Así que entraremos Apenas 8 kilómetros En el Antepenúltimo Tramo de tierra Que va a ser Uno de los Más Cortitos Con esos 800 metros De tramo De tierra En ese Sector número 9 156 kilómetros Como digo Recorrido 157 Ahora ya Prácticamente 27 kilómetros Para el final 1.12 Bueno Les estamos viendo Entenderse Y les están reduciendo La diferencia Si Y yo creo Que te vas a quedar Sin voz En los últimos 500 metros Según se está viendo Yo creo que esta gente Está ya esperando A llegar a Siena Queda mucho Hemos visto rampas Muy duras Sobre todo Ese Tramo Ese Penúltimo Tramo No Ese último Tramo De 1,1 kilómetros Hemos visto Que tenía Ya la carrera femenina Tenía pendientes Muy duras Pendientes del 18% Y Eso va a ser Que llegaba antes De la subida Que hemos visto Como Como la La ganadora Ha tenido Ha tenido que Darapar Y todo Y tramos donde Patinaba muchísimo La bicicleta Como la pasaba La tercera Alí Tomás La corredora Del Paule K Que bueno Hasta punto de caerse No se ha caído Se ha caído Se ha caído Y gracias Bueno o sin gracias A un espectador Que ha intentado Ayudarla Pero en esos momentos Lo mejor es intentar Quitarse Dejarle al corredor Que vaya a su ritmo Y si Y si no tiene A nadie de su equipo Es mejor Que eso Porque al final Sí porque muchas veces Nosotros no sabemos Tanto como ellos Muchas veces Y siempre No sabemos tanto Como ellos Y bueno pues Al final es mejor Que los corredores Bueno pues No ya no solamente Que no sepamos tanto Sino que Van en carrera El nerviosismo Vas a 180 pulsaciones Y además Iba en un momento Importante Que si no llegase El precedente Ojito Hubiera llegado Al final Hubiera llegado Ahí al final Y ojito Ojito A la victoria de etapa O a la segunda posición Hubiera podido Alcanzarlo 1'10 1'6 Ahora concretamente 25,7 kilómetros Para el final Se sigue reduciendo Esa diferencia Bueno El trío Persecutor El trío Que persigue A los Seis hombres Cabeza de carrera Con Estibar Con Book Walter Y con Gol Ese Terío Que De momento Se está acercando De momento Se está acercando Me sorprende Que son tres hombres Que quizás No veamos Tan 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 O no sean Tan Quizás Tan favoritos Y me sorprende Que están produciendo Tanto la diferencia Sobre todo Más que Por el favoritismo Por Lo importante De los nombres Es El Que adelante Se están entendiendo Pero no están Poniendo tanto ritmo Como el que están poniendo atrás No, no, no Están guardando Por eso Yo Según Les estoy viendo Yo creo Que Que quieren llegar Todos A Siena Y jugárselo Todo En el último Repecho Si Lo demás Que van a llegar Los tres de atrás Y más invitados A la fiesta Menos opciones Y el señor Que viene por detrás Estivar Ese Ese no va a esperar Al último Al último alto Ese Ese es un calgo Que le gusta Dar Pues eso Como el señor Miquelanda Ganar Como se tiene que ganar Y si no Pues haberlo intentado Morir matando Eso es Eso es No hemos visto El Mayotte Movistar No Este nuevo Mayotte Me lo enseñabas ahora Me lo decías No lo hemos visto Bueno Baja ahora la diferencia De ese minuto 59 segundos Bueno Parece que van a terminar Entrando 24,5 kilómetros Para el final Me decías Que no te gustaba nada Nada de nada Lo que es Para lo que estaba hecho Pues oye Me parece muy bien A mi me parece Que había diseños No sé quién ha sido Cómo se ha decidido El ganador Bueno Me parece que se decidieron De todos los diseños 10 Y esos 10 se votaron Entre el público Y bueno No tenemos nada Contra el diseñador Contra el italiano Que ha hecho este diseño Pero A mi si que es verdad Que entre los 10 diseños Que presentó Movistar Para votar Me parecía que les había Más bonitos Que este Pero ya sabes Que para gusto Los colores Al final Pues mira Oye Estamos hablando De ello Que es lo que Lo que se busca Que Que Dar una nota Más alta Que otra Para que Y sobre todo Esa subasta Que se va a hacer Con las 10 Prendas Creo que son Para Los Para los Para Para Se me había ido Para Cruz Roja Y para Protección Civil Se me había ido Se me había ido Porque ya estamos Ya en ese sector Número 9 24 kilómetros Para el final 23 700 Concretamente Ya hemos avanzado Un poquito Por ese sector Número 9 Por ese sector De tierra Antepenúltimo Sector De 800 metros El que estamos Atravesando Ahora En el kilómetro 160 de carrera 53 segundos La cabeza de carrera Que ya ha entrado Como digo En ese sector Número 9 800 metros Estaba viendo yo El de 19 Pero no El de 19 Es el sector 10 Es el siguiente Saldremos de este Ahora Cuando falten 23 200 Saldremos ahora En apenas 300 metros Para el final Están entrando El grupo perseguidor En este instante 53 segundos Por detrás De la cabeza de carrera Ese trío perseguidor Con Estíbar Con Buc Cualter Y con Michael Gould Recuerdo la cabeza de carrera Jacob Fulsa Massimile Sackman Grevan Avermaet Alberto Betiol Gould Van Aert Y David De Formolo Entraremos A falta de 19,4 Saldremos ahora En apenas 200 metros De este octavo De este noveno sector Y entraremos en el penúltimo A falta de 19,4 Entraremos Bueno pues Habrá unos 4 kilómetros Un poquito menos De 4 kilómetros De diferencia Entre ambos sectores Si Estaba yo ahora Consultando los datos De De las corredoras Que han estado corriendo Antes Esto de Bianche Y para Que os hagáis una idea De lo dureza Que Que es Esta prueba Final del segmento Perdón Final del segmento Para La cabeza de carrera 23,251 Segundos Entre La cabeza de carrera Formada por los 6 hombres Que ya Les he comentado Por los 6 hombres Que son ya Con Fulsan Con Zachman Con Van Aert Con Betiol Good Van Aert Y David Formoro Ya han terminado Ese noveno Sector Y Por detrás A 50 segundos Reduciendo La diferencia Vienen Estibar Good Walter Y Michael Gold Decía Sama Si eso De la dureza Que entraña Lo que es esta prueba Para que os hagáis Una idea Han quedado Solo en chicas 40 corredoras 40 Al final No Como se yo El dato Y Otros datos Para tener en cuenta Es Nuestra Nuestra chica Mavisa Ha hecho segunda Anny Sante Esteban Ha hecho 15 O sea También estuvimos hablando Con ella el lunes A 6.23 Eider Merino Lo dijimos A 8.28 Vigésimo quinta Y ya está Son las tres corredoras españolas Que han terminado La carrera Y la campeona de España Por ejemplo Recuerdo Lourdes Ollarvide Que tuvo un problema Al inicio de la carrera Un problema mecánico Y tampoco Se ha terminado La carrera Yo no sé cuántas Saldrían Otro dato Que te voy a tener en cuenta Pues fíjate Que estábamos hablando De que aquí En la prueba masculina Había cuatro corredores Y nos quedan tres Y yo creo que esos tres No van a poder repetir Lo que han hecho las chicas No No, no, no Va a hacer mejor actuación Las chicas Que los chicos Y con lo difícil Que es Que yo digo Que una carrera Como esta Es más difícil Que las chicas Se luzcan En una carrera Como esta Las españolas A los chicos españoles ¿No? Me estaba fijando yo Que están poniendo Mucho esfuerzo En cazar Los tres Que vienen por detrás Michael Gold Snedek Estibar Y Brent Buckwalter Y eso Luego les va a pasar factura También Es otro dato A tener en cuenta Que estaban Se les estaba viendo Con muchísimo esfuerzo Y estos Bueno Yo creo que Sí Más invitados a la fiesta Pero saben Que tienen ahí Bueno Una opción de victoria Los seis Y la cabeza de carrera Yo creo que va Con cierta tranquilidad Y gastando menos Que los perseguidores Sí, sí Tienes razón Tienes razón Adrián Que por delante Está todo Bastante medido Y por detrás Pues están haciendo Un gasto Que lo mismo Si llegan a coger Luego les puede echar En falta Pero mira Ya falta menos De un minuto Ya los coches Del equipo Están retirándose Y eso Lo mismo les viene mal En algún tramo De estos De este rato Si alguien tuviese Algún percante Sí Mira También se Sí Están empezando A cortar la fila De coches Y antes Hemos pasado Por un tramo Entre el 8 Y el 9 Hemos pasado Por un tramo De casi 20 kilómetros De 18 kilómetros Sin este rato Y ahora Van a venir ya todos Muy seguidos Recuerdo que nos quedan 20 kilómetros Para la línea meta Un poquito Menos de 20 kilómetros Cogito que hay ataque Y hay ataque ya en cabeza de carrera David Simolay Sale Gudbanair Ese ataque En la cabeza de carrera No, no es David Simolay Es Massimilien Shakman Perdón Me está confiando yo Con el corredor Del equipo israel Es lo que tiene Narrar tantas carreras Al final Uno Confunde nombres Massimilien Shakman El campeón alemán Sale a su rueda Gudbanair Veíamos a Fulsan Refrescándose también Un poquito Las piernas Bueno, se le habrán Deshecho ya los hielos A Shakman Esos hielos que Llevaba en el pecho Se le habrán ya deshecho Y bueno, pues esa arrancada ¿No? Y esas han marchado los dos Con qué fuerza De momento Sí, sí Con Bueno, arrancó desde atrás Sí, sí Arrancó desde atrás Y Gudbanair igual Y los otros cuatro han dicho Bueno Les han quitado hasta las pegatinas Madre mía Con qué potencia Debido salir ahí Ahí es cuando tienen que mostrar Los datos Podemos decir que los otros cuatro Han dicho Se han quedado como Las vacas van a pasar el tren Sí, sí Han dicho Paso del tema Dice que vosotros Padece que queréis guerra Y nosotros queremos llegar a Siena No queremos más Y estos dos Pues Ojito Lo mismo Vas a tener tu razón ¿Eh? Queda mucho Pero Queda 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 Yo razón ¿En qué? No habías apostado Ah, en la apuesta Ah, es verdad Yo ya había apostado Ya ni me acordaba Ya Ya Ni Ni me acordaba Yo me quedo así Ni Ni me acordaba Bueno, pues ¿Por qué no va a ganar Gudbanair? ¿Por qué no lo va a conseguir Máximidad de Sekhman? ¿Por qué no va a ser este el corte bueno? La resolución en apenas unos Treinta Un poquito más De treinta minutos Vamos con el retraso ¿Eh? Vamos con Que todavía treinta o cuarenta minutos De carrera Quedan veinte kilómetros Sí, nos quedan treinta o treinta y cinco minutos todavía de carrera Y como digo Vamos con el retraso Mira, tenemos que entrar Ahora mismo Tendría que estar en el peor de los horarios previstos Entrando la carrera Por ese penúltimo paso Por ese décimo tramo de este rato Por ese décimo tramo de tierra Y Bueno, pues También otro refrescándose Me parece que Se ha pegado una ducha Sí, sí Así Literalmente Estibar Que, bueno Este Se estabilice la diferencia En cincuenta y siete segundos Este Este Arranco Este ataque Ha hecho que Bueno, pues La diferencia Ganen un poco Recuerdo que estaban a cincuenta segundos Ganen un poquito de diferencia A seis segundos Vienen los otros cuatro hombres Vienen ya con Fulsan Viene Van Avermaet Alberto Petiol y David Formolo Y recuerdo A cincuenta y siete segundos Estibar Buckwalter Y Michael Gold Los dos hombres cabeza de carrera Más en casa Que van a ir Van Aert Empiezan ese décimo Y penúltimo sector De tierra Diecinueve cuatrocientos Para el Final Este sector de tierra Es Más largo Es el más largo De los que nos Quedan Nos quedan dos Uno Más largo de los que nos quedan Tampoco era muy difícil Dos kilómetros y medio Casi dos kilómetros Cuatrocientos Y entran ya estos dos corredores Ya entra también el grupo perseguidor Que viene a diez segundos Con En Grevan Avermaet Con David Formolo Con Alberto Petiol Y con Jacob Fulsan Y por detrás Lo va a hacer ahora A un minuto Han perdido un poquito de diferencia Los tres corredores Que venían persiguiendo A la cabeza de carrera Estibar Walter Y Michael Gold De momento han perdido Como digo Un poquito de esa diferencia Ante el arreón Que ha habido por delante Un minuto Bueno Vamos a ver Porque a esta diferencia A esta distancia Ya puede ser el corte bueno Sí, sí, sí Ahora Fíjate Haciendo así en comentarios Ahora que está un poco La carga Me resulta también raro No haber visto a Aníbali No, no le hemos visto En algún momento Nos lo indicaban Entre los puntos Entre los corredores Que estaban Un poquito más En la parte delantera Pero la verdad Es que tenemos Cuando Aníbali En esta Esta siempre La suele disputar También es cierto Que referente A lo que decíamos antes En Volta a Burgos Con Marc Soler Y con Richard Carapaz Que van al giro Y que su objetivo Por cierto Está pasando ya mal Grevan Avermaet Para que ha dicho nada Ahora entenderán ustedes Por qué ponemos cierta música Y por qué ponemos ciertos temas Grevan Avermaet Que lo estaba pasando ya Mal Bueno En este tramo Jacob Fulsan Que ha llegado A esa cabeza de carrera Con Gut Van Aert Massimilien Sachman Jacob Fulsan Y Gut Van Aert Que ahora mismo sería esa Cabeza de carrera Falta de 18-700 Para el final Tendrían esos 10 segundos Pero bueno Van a llegar David Formolo Y va a llegar Alberto Betiol El que parece eliminado Es Grevan Avermaet Parece que ha caído eliminado De esa Cabeza de De carrera De ese Bueno pues lucha ¿No? Por la victoria Y si ya te quedas aquí descolgado Lo tienes muy complicado De volver a cazar Y de tener fuerzas Para rematar Si, si, si Y más viendo Que quedan 18 kilómetros Están a punto ya De pasar el El tramo De 2 kilómetros y medio Y en el otro Siguiente Yo creo que Que es que ande se va a disputar La carrera ¿Eh? Yo pensaba que no iban a llegar A meta Y Nos están haciendo una repetición Le ofrecían ahí Alberto Betiol agua Y bueno No, no 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 es un auxiliar Yo creo No, no Es un aficionado Que le está echando agua Y que es lo que venimos diciendo Que es el tipo de cosas Que no hay que hacer El tipo de cosas Que ha sido ejemplar La vuelta a burro Se tiene que hacer Arranca Alberto Betiol Ojito Otro echando agua Otro echando agua Que sí Que no hay que hacer esas cosas Que no hay que hacer esas cosas Que este deporte Lo tenemos que mantener entre todos Y nosotros también somos Un activo ahora Alberto Betiol Arranca en todo caso En la carrera Lo que nos importa 18-100 para el final Arranca ahora Nos sitúa en el pelotón A 5 minutos A buenas horas 18-100 para el final La moto muy cerca Bueno, bañando en polvo Alberto Betiol Que ha arrancado Que ha sacado unos metros Pero Ojito, eh Ojito Porque aquí todavía queda Mucha carrera Jakob Fulsan Wood Van Aert Y David de Formolo Junto a Massimilio Sagman Es el resto de corredores Sí que parece que ya no viene Creo que van a haber más Y Alberto Betiol Bueno, que ha arrancado Pero que vuelven a darle caza Y Bueno, está ahí muy cerquita Pero bueno Un Fulsan Que se le ve que también Tiene ganas de De desarcirse Que el año pasado Yo creo que hizo segundo ¿No? Fue Sí, sí Junto con Juliana L'Aspelip Llegaron a esos metros finales De Siena El francés consiguió la victoria Y el danés Llevó la segunda posición Mira, pues este año Tiene una oportunidad de oro Para adelantar Esa segunda Posición Alberto Betiol Que sigue Bueno Con esos metros por delante De Wood Van Aert Bueno Siempre es complicada ¿No? Esa tarea Vienen ahora cortados Pero bueno Ya va a neutralizar Wood Van Aert David de Formolo Pequeños cortes Decía yo Vienen cortados Mejor dicho Pequeños cortes De nada Dos, tres metros Entre cada corte Que en cuanto salgan Del tramo De este rato Ahora cuando falten Diecisiete kilómetros Estazos para la línea De meta Se van a volver A reagrupar todos En esa cabeza de carrera Compuesta por David de Formolo Jacob Fulsan Maximiliano Jackman Wood Van Aert Y Alberto Betiol Que ya lo ha intentado Quedan doscientos tramos De este Doscientos metros De este penúltimo tramo De este rato Nos quedará uno más De un kilómetro Cien Que afrontaremos Cuando queden trece kilómetros Es decir Tendremos cuatro kilómetros De asfalto Hasta el último tramo De tierra Y por detrás Sí que ya hemos perdido Ah no Le seguimos teniendo ahí A uno doce A Stibar A Buck Walter Y a Michael Gold Que es lo que decía yo Van a llegar ya Muy 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 cansados Y han vuelto ahí A ampliar la ventaja Con estos arreones Y yo creo que la victoria Está por delante Yo creo eh No tienes por qué ser Lo que tú creas No 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 Pero sí 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 Ahora viendo Que estos cinco corredores Y ahora se ha quedado El sexto en discordia El caballo mío ganador Pues lo único que sí Que es verdad Fíjate De lo que estábamos hablando antes La gente Les echa agua A los corredores Pero bueno Esto en Italia No lo entiendo No lo entiendo Y más en la situación En la que estamos Muchos dirán Bueno eso no tiene peligro Bueno Tú le echas agua al corredor El corredor se puede llevar la mano Tú no sabes si No sé O el agua ese Lo mismo lo ha bebido el otro Es que Estamos en una circunstancia En la que hay que tener mucho cuidado Con este Con este tipo de cosas Y que al final Estíbar se queda solo Por cierto Imagino que Sí parece que ha atacado A sus compañeros Va por delante O va O va Sí va a coger A Grevan Avermaet Yo creo que tenemos Los mismos problemas Que con de las chicas Que nos están dando mal Los tiempos No yo creo que está Cazando ya a Grevan Avermaet Que ya ha dejado A sus Dos compañeros De persecución Pero tan pronto Y está Yo creo ya a Grevan Avermaet Que se ha venido Está más cerca Yo creo que Estíbar De lo que nos están poniendo Sí Eso puede ser Eso Puede ser Que la referencia esté mal Pero aún así Todavía tiene una diferencia Considerable Yo creo que Está cogiendo a Grevan Avermaet O leve Mejor dicho Más que le está cogiendo Porque todavía hay una diferencia Entre ellos En todo caso La cabeza de carrera Ya confusan Alberto Metiol David de Forfolo Massimilias Ackman Y Goet Van Aert Estos son los cinco hombres Llamados Por el momento A disputarse La victoria Dentro de 15 kilómetros 700 metros En Siena Estíbar Que viene por detrás Que ya ha dejado A Puck Walter Y a Michael Gould El corredor del equipo NTT Y el corredor del equipo Mitchet Don Scott Y bueno pues Yo creo que También lo va a tener complicado Estíbar Si la referencia es buena Un minuto 20 Más en solitario Lo va a tener complicado A no ser que estos Empiecen a pensar Muy pronto la victoria Si Ese es el problema Que van a tener Estos cinco corredores Que ataque Hay un momento En el que llegan A pensar la victoria Si si Pero Aquí yo creo que En el grupo este De los cinco El que más valiente sea Se le va a llevar El gato al agua Yo creo que el primero Que ataque Si pero mira Hemos visto el ataque De Betio Le parece que van todos Muy justos Muy equilibrados De forma Porque hemos visto El ataque de Betio Lo han cerrado Más o menos fácil Bueno Nos queda un tramo De tierra Es el peor tramo Eso sí O de los peores tramos Con esas rampas Del 8% Que hemos visto ya En el caso De las chicas Y luego nos viene Un terreno Y un poco intermedio ¿No? Donde yo creo que Si no se hace No se hace ningún corte Aquí Luego pasará Todo lo contrario ¿No? Pero yo creo que Si no se hace ningún corte Aquí en esta parte De la carrera Va a ser complicado Hacerlo luego Pero mira, mira ¿Ves? Está Ha cogido Yo creo que Está muy cerquita Estibar Han dado Nos dan ahora Yo creo que Han dado la curva Y se les ve Allá al final O sea que 30-40 segundos No creo que haya más No creo que haya más Eso sí Y ahora se va a aprovechar Bien Mi caballo Ganador En una buena rueda Para poder llegar Si, lo que pasa es que Ya te has quedado En el primer ataque De la cabeza de carrera Si Cuando ya te has quedado Recomponerte ahí Y vamos a ver Si ahora también Bueno Parece que se engancha bien A la rueda de Estibar Y en el caso de Estibar También lo que comentábamos Están haciendo No, sí Yo creo que va a haber ese minuto Porque están pasando Los coches de equipo Por lo menos Me ha parecido ver Que era el del equipo Bora Sí Igual sí que hay Yo creo que Esa referencia Sí que es la buena 1-0-6 Nos marcan ahora Bueno Sí que Ahora van a pensar Estos en la victoria Quedan 14 kilómetros Y queda muy poquito Queda 1-200 Para llegar a ese Último Tramo de tierra Ese último Muy duro tramo de tierra Y vamos a ver Porque va a ser muy importante Alguno Tiene que pensar la victoria Y alguno Tiene que lanzar el ataque Lo que pasa Es que hemos visto Que las fuerzas Parece que van bastante parejas En la carrera Y en la cabeza de carrera Estibar Y Greg van a ver más Bueno También puede Ahora que son dos También puede haber esas dudas Estibar decirle a Greg Bueno Tira tú Y también puede haber un poquito Esas dudas Claro sí No voy a ser que le lleve yo a la cabeza Y luego me gane Pero mira Fíjate Están ya Casi casi divisando La torre A donde van a tener que llegar Sí A la plaza del pueblo Que estaba La subida sí que la hemos visto Que con las chicas Había más gente Pero la plaza del pueblo Estaba absolutamente vaciada Sí Sí Una pena Que no podamos tener Ese sonido ambiente Que siempre nos enriquece La retransmisión Pero bueno Parece que hoy Nos está siendo ahí Un poco complicado Mantener ese Ese sonido ambiente En el caso de la Estrade Tendríamos que hacer ahora Como han hecho En los deportes Poner sonido virtual Tendríamos que hacer una grabación Y meter el sonido virtual Con sonidos De los seguidores Que tengamos Que le decimos Que nos manden audios Y nos colamos Que sí que lo tenemos Lo que no sé Si vamos a tener limpio O sin Retransmisión Si vamos a tener limpio O con la retransmisión Y que nos hagan la competencia ¿No? En los comentarios Pero me dicen Que sí que podemos Quizás tener ese sonido ambiente Pues mira Si antes hablamos Antes recubramos Ese sonido ambiente Que tanto nos da El ciclismo Por lo menos Para vivir estos 13 Últimos kilómetros 13 kilómetros 400 metros Nos apostamos un café A ver quién ganaba Pero es que tengo Unas dudas tremendas Era la señal de euros Por la que nos han pinchado Directamente Y no era limpia Así que no No tenemos esa retransmisión Era nuestro compañero Saúl Jiménez Quiero recordar Que por la voz De Eurosport Un kilómetro 100 metros Ya solamente quedan de tierra Bueno Algunos ya ven esto ¿Cómo se meten? Parece que se meten en un túnel Sí, sí Parece que están metiendo En Mordor Diría como diría el otro 13 kilómetros 200 metros Último kilómetro de tierra Para los hombres Cabeza de carrera Último kilómetro De este rato Después de haber superado No sé cuántos Los tenía por aquí apuntados No sé cuántos kilómetros De tierra 63 kilómetros De tierra A un minuto 0-2 Viene el grupo perseguidor Con Estíbar y con Greg Van Avermaet Pero la cabeza de carrera Donde a priori Donde de momento Estaría la victoria Giacomo Fulsa Massimiliano Sacman Alberto Betiol Gutmann Aerditavid De Formolo Vamos a ver Porque aquí llega un momento Importante en la carrera Primera parte en bajada Primera parte en descenso Ya nos lo decía Sapa Ya hemos visto antes A la campeona del mundo A la vencedora Por segundo año consecutivo En Siena En esta Estrade La hemos visto pasarlo mal Durante este tramo Y vamos a ver Esa Tros rampas De hasta El 14 Incluso del 18% Que hay en este tramo Mira Tenemos que haber entrado Bueno hemos recuperado Un poquito el horario Quizás un poquito Antes de menos cuarto Estemos en Siena Hemos recuperado Un poquito el horario Y Gutmann Bueno Vaya arranque De Gutmann A falta de Sonido ambiente Podemos crear esto A ver si este ya es el definitivo A ver si mi caballo ganador Gutmann Lanza el ataque definitivo Sobre el resto de hombres Que van Cabeza de carrera Sobre Quitamos ya la música Porque preferimos El sonido limpio Porque igual no es El ataque definitivo Igual le agafamos Alberto Betiol Que trata de ganar Unos metros Sobre David Formolo Sobre Jaco Fulsan Y sobre Massimiliano Sagmann Trata de ganar Ahí Alberto Betiol Unos metros En busca de Gutmann Gutmann Busca ya la meta Busca afrontar Esos 12 kilómetros 200 metros Que quedan de carrera Que quedan de carrera En solitario Quiere buscar la meta De Siena Quiere conseguir Si no me equivoco El año pasado Fue tercero Ya en esta carrera Y quiere conseguir La victoria Quiere Bueno Un hombre del ciclocross Que va a querer Que opciones Le vamos a dar En una carrera De tierra Le ha faltado Estar hoy Un poquito Regado Un poquito De lluvia Para que se pareciera A su hábitat Gutmann Que ya sale De este tramo De tierra De este último Tramo De este rato 12-100 Muy cerca Veo a Alberto Betiol Con muchas opciones De cazar Y de hacer dueto Y de marcharse Ambos a por la victoria También veo Bueno Un poquito menos cerca A Massimiliano Schackmann También veo A David de Formolo Y al que vea Ya un poquito más atrás Y perdiendo ya Unos metros Con la cabeza de carrera Que pueden ser valiosos Es a Jakob Fulsan Decía yo Que fue El año pasado Gutmann Fue en la estrada De tercero Correcto Y Como nos alegraríamos Si te acuerdas Perdón De la caída Que tuvo Gutmann En el En el Tour de Francia La Crono Que se enganchó Con la valla Y la llevó A perderse casi El invierno Ciclocross Como nos alegraríamos De que De que hoy Oye No voy a decir De una victoria Quizás Porque todavía queda mucho Pero Como nos alegraríamos De que recuperara hoy La sonrisa El bueno de Gutmann Ese Dorsal número 201 Massimiliano Schackmann Que ahora trata De arrancar un poquito Bueno Alberto Metió Le sigue También David De Formolo Parece que va a llegar A esa Cabeza A ese Bueno a ese grupo Perseguido Mejor dicho El que ya ha perdido contacto Es Jaco Fulsan Bueno Le vemos ahí cerquita También Sí pero Lo que decías tú antes En el momento Que muestras tus debilidades Los compañeros que tienes De carrera Van a minimizar O maximizar Esos 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 debilidades Que tienes O sea que Me parece a mí Que Fulsan Este año No va a hacer lo mismo Que el año pasado No parece Bueno no parece Luego ya saben Que cualquier parecido De lo que comentemos Ahora con la realidad Puede ser pura Coincidencia Sigue en cabeza de carrera Gut Van Aert 10900 para el final Sigue un terceto Ahora compuesto por David De Formolo Otra vez que echan agua Tienen que estar Los corredores del agua Que yo creo que no van a querer Ni la ducha Bueno igual eso sí David De Formolo Massimiliano Sagman y Alberto Betiolen En busca de Gut Van Aert Coronando un repecho Durísimo Después de los 170 kilómetros Que llevan en las piernas Este repecho Se hace durísimo Sí 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 Además Son carreteras Que si lo ves Se asemejan mucho A las carreteras De La Mancha Que vas entre Entre encinas Y como que fuese Una carretera Que va para recorrectar Lo que es la La ¿Es verdad? Sí 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 O también las Las uvas Las uvas Perdona Las aceitunas O sea que es Es un terreno Bastante Bastante complicado Mira El que sí ya parece Eliminado es el grupo de Bueno Lo teníamos yo creo En medio Estibar y Van Aert Nos dan ahora Un minuto Y treinta Yo creo que Nos dan ahora Por otro lado Un minuto En cualquier caso Más de un minuto Ya para ellos A falta de diez kilómetros Es muchísimo Estuvieron ahí Cincuenta segundos El grupo de Estibar Muy cerquita Pero En el caso de Van Aert Ya habiéndose quedado Y pasando ya El último tramo De este rato Que quieras que no Pues Podrías acercarte Un poco más Y ahora mismo ya Según ruedan Estos corredores Ya por estas carreteras Bueno Guzman Que le marcan Ahí diez segunditos Sí Es más o menos Lo que debe tener Bueno Hemos visto también Ya más las chicas Y ya sabemos Este recorrido Que la última parte Es muy revirada Que la última parte Bueno Puede favorecer Bueno Es muy revirada Yo creo que ese es el resumen Que se puede hacer Y vamos a ver Yo ahora mismo Según estás viendo la carrera Yo creo que Tu caballo ganador Tiene un 80% De posibilidades De llevársela Además El problema es que Como le cacen Va a desgastar mucho Va a desgastar mucho Por cierto Recordemos que He dicho yo Que tercero en 2019 En 2018 También fue tercero En sus dos participaciones En la estrada de Vian Ha sido tercero O sea que No sabe lo que es Ni ser segundo Ni ser primero Ni ser Acabar en el puesto número 100 Solo sabe lo que es Acabar en el puesto tercero Por eso quiere decir Que ha ido a buscarla Durante esto O que a la tercera Va la vencida O que ya sabemos Cómo va a quedar Y si unimos el tercero Con el número 1 Nos da el dorsal de Mavic Que era el 13 Definitivamente Mira he hecho una gran carrera Con el número 13 No prometo que no la vamos a molestar Este fin de semana Pero estaría bien Volverla a llamar Y volverla Lo que pasa es que Ya nos habríamos que preguntarla Y se nos acabarían Los calificativos Para decirla Bueno oye Lo único que la puedes llamar Es para darla Todavía más suerte De la que la has dado Y así El segundo puesto Que se convierta En el primero Nos dijo que iba a ir al Giro Rosa Habrá que llamarla Antes del Giro Rosa Pues eso Habrá que llamarla Antes del Giro Rosa Lo que pasa Ya es más complicado Pero bueno Habrá que contar también Algo del Giro Rosa Habrá que contar Alguna carrera Donde tenemos que narrar Nos hemos quedado muy cerquita A narrar una historia española En todos los ámbitos además Bueno aquí muy cerquita No Aquí los españoles Ni les hemos visto Y el mayor de Movistar Ya digo que es que Ni lo hemos visto Igual somos muy pesados Pero ese estreno No lo hemos visto Guzmán Ayer Que sigue ampliando Un poquito la ventaja Siguen esos 14 segundos De ventaja Respecto a Massimilía Sackman A David de Formoro Y Alberto Betiol Bueno Ahora Betiol Que lo empieza a pasar mal Y empieza a perder metros Bueno pues otro Otro que podemos ir descontando De la nómina Aquí tenemos apuntado nosotros Para posible ganadores Otro que podemos descontar De la nómina Es Alberto Betiol Así que se nos cierra El círculo para ganar Yo creo Con Guzmán Ayer Massimilía Sackman Y David de Formoro A ver si va a ser el italiano Que dijiste tú tímidamente Y dijiste Bueno el italiano Conocerá su tierra Que tiene ganas No lo tiene todavía Ganado todo Fíjate que le estaba lloviendo Como ganadora No, no, no Además yo creo que ha lanzado El ataque Bastante pronto No, más que pronto Un ataque definitivo O sea Yo creo que si le cazan Si estos dos hombres Se entienden Y le cazan Y gastan menos que él En la parte final Lo puede pasar mal Si puede volver A acabar tercero Ostres Pues sería Una verdadera pena Pues fíjate Entonces sí que Yo ya no me atrevería A dar Posibles ganadores Porque El mío le ha chafado Pues fíjate 200 metros Le separan 17 segundos Sigue ampliando Bueno la cara Yo no sé si viene De la mina O Va a acabar una carrera Ciclista La cara me estaba Recordando Y Otro aficionario Ofreciendo agua Bueno la verdad Es que No sé Hay cosas que no entiendo Es que Hemos pasado muchísimo Y es que Hemos perdido A muchísima gente A gente sin mascarilla Y sí sí No sé Es que me sigue sorprendiendo Ya no porque El ciclismo Se pueda seguir O no pueda seguir Es que Ya hay cosas No sé Yo creo que Tanto en Italia Como en España Se han perdido Muchísimas personas Hemos sufrido Algo que es gravísimo Y no sé Hay imágenes Que me cuesta Verlas En estos momentos Pero en todo caso 700 para el final Y decía yo La cara que Hay ahora Absolutamente llena de tierra Gut Van Aert Que No tenemos imágenes De aquella época De los inicios del ciclismo Cuando el ciclismo Era un deporte de pobres Y la gente iba A competir Para sobrevivir Iban campesinos Pero Yo creo que Se tiene que parecer mucho A las imágenes De entonces Sí 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 Además eso Lo que estábamos comentando antes Que Veníamos los coches Que casi casi No se veía Ni la Ni lo que es La propaganda Y las ruedas De los corredores Anda Para que vaya aquí Le mires con los coches Que estaban en la vuelta A Burgos En vez de color negro Hubiesen cogido Una tonalidad Como decías La que yo no sé Si hubieran Roto los bajos O Como hubieran llegado enteros Esos coches No hubieran llegado Esos coches Le va a venir bien El coche Que mira Dos minutos Ya Estibar Estibar Que ya ha perdido Esa opción Grevan Avermael Que incluso Ya no viene con él Bueno pues ya Como digo La victoria está entre Gut Van Aert Massimilio Sackman Y David Formolo Le han recortado Un poquito la diferencia 6 kilómetros Y ahora 600 para el final Y ahora va a venir Una pequeña Subidita Bueno La referencia Que nos da el GPS Porque 10 segunditos Bueno si les puede haber 10 segunditos largos Si 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 que hay 10 segundos Y si me apuras Un poco más Lo que pasa Que si que es verdad Que Que claro Que ante el empuje Del que va Como ganador Como los que van Por detrás Pues los detrás Ya van pensando En también En no Forzarse el total Para Para poder luego Disputar La llegada Si y al final El ganador Estos tienen que empezar A pensar también En la victoria En algún momento O en si cazan O bueno A ver si hay esa armonía Aunque le ven muy cerquita Y al final El de adelante Va pensando lo mismo Que es en ganar Y sabe que es una crono Y sabe que Que es el contra todos Eso es De 5 con 8 Que ahora mismo Le quedan Y yo creo que Que el italiano Yo creo que Que va Que va a forzar La máquina Hasta Hasta el máximo Claro el problema Es que tampoco Aquí tiene que haber entendimiento Porque no lo puedes llevar Al otro Si si Es bastante difícil Y no es como en el caso De las chicas Porque Yo creo que Anemic Se sentía Y era superior A Mavi Y bueno La podía llevar Y podía Jugar con ella Si no Y podía haber ese Cosa de Mavi Sabía que ella es superior Ella sabía superior Bueno pues No haber tantas dudas Entre las dos Pero en este caso Si que podemos ver Alguna Alguna más duda A ver En estos 5 kilómetros 400 Ahora vendrá Un pequeño tramo de llano Y veremos ese descenso Ya camino de Siena Que nos va a llevar Y nos va a dejar A falta de 1.700 Para el final Gran día de ciclismo El que estamos viviendo Aquí en Demarraje Recuerden Empezamos a las 3 de la tarde Con la estadía femenina Que nos ha dado la alegría El alegrón De la tarde Del día De la semana Del fin de semana Del mes Del año Y del siglo Casi se me apura No del siglo no Porque tenemos que tener Más alegrones todavía Y tenemos que ver Que una española gane aquí Y gane el giro rosa Y gane en todos los lados Pero ahora Lo que nos queda Son 5 kilómetros Para quién sabe Si ganará Guzmán Quién sabe Si ganará Massimilio Shakman Quién sabe Si lo hará El italiano David Formolo Luciéndole Mayotte De campeón nacional En su propio país En su propia casa Y dando una alegría Al pueblo italiano Que como decía yo Al igual que el español Ha vivido meses Muy duros 5 kilómetros Para el final 4.700 Concretamente 11 segundos Sigue manteniendo Esa ventaja El corredor del equipo Jumbo Visma Que vino en 2018 Hizo tercero Vino en 2019 Hizo tercero Que ahora en 2020 A la tercera Era la vencida Apuesten ustedes A la tercera posición O la apuesta En la tercera posición De Goodbanner Será valor seguro Eso lo sabremos En 4 kilómetros 400 metros Diferencia estabilizada 13-10 segundos Se mantiene ahí La diferencia Y nos da a nosotros Hay una calma tensa Que tenga ahí La tensión ¿Qué pasará? Tienen que estar Los directores Maldiéndose las uñas Pensando Bueno El que tengo yo Por delante Va a ser el ganador Y los otros dos Diciendo A ver si Si le cogen Y podemos disputar O sea que Va a estar también Bastante interesante Y que Todo va a ser Depender De De la fuerza Con la que Con la que llegue Goodbanner 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 Sí, sí, sí Yo creo que va a ser Lo más importante Corredor Que se perdió Gran parte del invierno De este invierno Por aquella caída De la temporada de ciclocross Por aquella caída En el Tour de Francia La crono de Pau Recuerden En aquella caída Donde se enganchó Con una valla Y bueno La verdad fue Absolutamente tremenda Se queda 600 metros Separan a Goodbanner De sus perseguidores O lo que es lo mismo 15 segundos A falta de 3-400 Empezamos ya esa Bajada Y si no lo hacemos ya Lo vamos a hacer No Ya lo está haciendo Ya está afrontando Esa bajada Y por terminar Se nos quedaba Ahí en el tintero Ahora que veo aquí En el libro de ruta La publicidad De Nibali Bueno En el caso de Nibali Lo decíamos Que los corredores Que van al giro Van un poco más A largo plazo Él además lo ha dicho Claramente Dice Bueno Yo sé que si Ahora haría el tour Tendría que empezar A full Y claramente Sé que tengo que Prefiero ir un poquito Más piano Piano Un poquito más suave Ir al giro Y bueno Pues entendemos Que Nibali No se le haya visto Tan adelante En esta ocasión 2-700 Seguimos bajando Seguimos afrontando Esos últimos kilómetros Camino de Siena Esos últimos metros Esos últimos 2-600 metros Camino de Siena Como digo 2-600 para llegar A ese final Para llegar A esa preciosa Conjunto histórico De la Toscana Italiana De Ya no voy a decir La capital de la Toscana Porque ya nos lo ha aclarado Xavi Que es Florencia Aunque había peleas Ya no sé Yo me quedo yo Con esa edad media Con esa pelea De a ver Quien la hace más alta La torre más alta 2-100 para el final 19 segundos Aumenta un poquito La ventaja 19 segundos Con Massimiliano Sacaman Y con David De Formolo El campeón alemán El campeón italiano Dos campeones nacionales Que quieren dar caza A Gut Van Eyre Al corredor Belga Al corredor Del equipo Jumbo Bisma Que quiere saltar De ese tercer puesto Al primero 1-800 1-700 Para la cabeza de carrera Finalizado el descenso Que da ese acercamiento Esos 750 Aproximadamente Metros Que le van a llevar Al último kilómetro A ese duro Y exigente Último kilómetro Con rampas Máximas Del 10 Del 10% O del 7% Rampas Máximas ¿No? Y todo esto Adornado con un adoquinao ¿Eh? Y picos del 16 Que también hay que Sí, es lo que estaba viendo Lo que pasa es que se veía bastante mal El 16% Esos picos Lo que pasa es que Lo veía bastante mal Y no No quería dar ningún dato Aquí Sí, aquí nos viene el dato No quería dar ningún dato erróneo Estaba a la vez que Cantándolo Leyendo el texto A ver si A ver si veíamos El dato correcto 14 no iba a decir 14 no 1,1 kilómetro Para el final 1 kilómetro Ahora bandera roja 1 kilómetro Para el final 27 segundos Se ha ampliado la ventaja Bueno Goodwanner Que de momento Según las motos Ha ampliado esa ventaja 27 segundos Entre Massimilio Shakman y David De Formula Goodwanner Que ya entra En ese último kilómetro Va a entrar en la zona Doquinada Va a entrar en esas rampas Máximas Se va a retorcer Ya sabe lo que es retorcerse Para ser tercero Pero no sabe lo que es retorcerse Para ser el primero Y quién sabe Si lo puede conseguir Si le van a dar caza Entra ya por esa puerta De la ciudad Por esa muralla Que le abre las puertas De Siena Así que aquí sí que vemos Muchísima menos Gente Massimilio Shakman y David De Formula Pasan ahora ya Por ese último kilómetro Y bueno La victoria que está Está delante La victoria que está En Goodwanner Que va a afrontar Esos últimos duros metros Shakman y Dapid de Formolo Han conseguido reducir Esos 10 segundos Que se transformaron en 15 Que se transformaron en 20 Y que ahora están En aproximadamente 25-22 segundos 500 metros Últimos 500 metros Para el final Le queda ya nada Muy poquito En cuanto corone Esta rampita Que lo va a hacer A falta de unos 400 metros Ya va a ver Todo mucho más claro Va a enfocar hacia abajo Va a enfocar la llegada En ese descenso Corona Esa rampa Ya está Prácticamente la victoria asegurada Le falta ya ahora Este pequeño repecho Que con 180 kilómetros En las piernas Se hace duro Pero lo va a hacer Mucho más dulce Después de 4 horas 58 minutos Encima de la bicicleta Va a rozar las 5 horas Encima de la bicicleta 300 metros Un poquito menos 200 metros Para el final Va a afrontar esas ya Últimas curvas 250 metros Para el final Camino de Siena Camino de la plaza Central de la ciudad De la Toscana Gud van a her Que sabía Lo que es hacer Tercero en 2018 Tercero en 2019 A la tercera va la vencida Y se va a alzar Con el número 1 Se va alzar Con ese dorsal Que lleva precisamente El 1 en ese dorsal Y se va alzar Con el premio De esta Va a ganar Va a ganar Va a ganar Esta Estradebian Gana Gud van a her Consigue la victoria Gud van a her Vencedor de la Estradebian Casi 5 horas Como decíamos Encima de la bicicleta 4 horas 58 minutos 56 segundos A un minuto 04 Se ha quedado de esas 5 horas Encima de la bicicleta Y van a entrar A medio minuto Un poquito más David de Formolo Massimiliano Sacman David de Formolo Que va a ser segundo Le ha ganado en esas últimas rampas La batalla El italiano al alemán El campeón italiano Al campeón alemán Que va a ser segundo Massimiliano Massimiliano Sacman Tercera posición Bueno Pues no ha sido la emoción De la femenina Por lo que a los españoles No refiere Pero hemos vivido Una carrera también Muy intensa Sobre todo Los últimos kilómetros Si, si, si Además Bastante bonito Que hemos visto Que ha habido Varios ataques Tanto Por parte De De Sacsman Como de Formolo También este chico Que ha ganado También No nos olvidemos De los ataques Que ha hecho Fusland Alberto Betiol Betiol Al final hemos visto Unos últimos kilómetros Muy bonitos Si, si, si No quizás con la misma intensidad Lógicamente Para los intereses españoles Pero bueno Si que hemos visto Hay una carrera interesante Mira Alberto Betiol Que va a llegar ahora Cuarta posición Va a llegar a Uno Uno Treinta Le queda ahí todavía Encarar la última Últimos cincuenta metros Bueno Casi uno Treinta Uno Veintio Ocho Veintinueve Vienen igual de manchados Que en la París Lo ves casi Si, si, si No Y más Yo diría Y más Y este año Que las dos van a ser en verano Les vamos a ver Más manchados Yo creo Que jovencito Padre de un chiquito Si, no Además Woodbanner no tiene que ser De los más mayores Del pelotón Es bastante jovencito Del año noventa y cuatro Veinticinco años Está toda la juventud Abocando a A quitar a los mayores Ya eh Y en el Ciclismo en carretera Ciclocross es otro Es otro asunto Pero en carretera Su primera gran victoria Había conseguido alguna victoria Casi Pero Su primera gran victoria Y aún está de bien Que por cierto No es monumento Esta carretera Esta carrera Pero Podría ser El sexto monumento De la temporada Esa llegada a Siena Lo preciosa Que son los paisajes De la carrera Y Bueno Pues finalmente Se pudo hacer Nos quedamos allí En el World Tour El 7 de marzo Nos quedamos con esta carrera Con ganas Y finalmente Se ha podido hacer Y ha servido Para reiniciar El World Tour Por delante Quedará mucho Esperemos Mucho de De ciclismo De lo que hablar Y mucho de lo que contar Pero Bueno pues Gran carrera La que hemos visto Y gran día El ciclismo El que hemos vivido hoy Sí Hemos visto Pulsa que va a ser Quinto A 2.54 Muchísimas diferencias Muchísimas diferencias Comparadas con años anteriores Sí Y no hemos visto A Stibar Ni a Greg Van Avermaet Que llegarán Bueno supongo Llevan perdiendo ya Tres minutos Vaya caritas Dentro de los últimos Diez kilómetros Estibar Así que bueno Ya También te dejas llevar En esta parte final Muchos ya se dejan llevar Mira precisamente Alaphilippe ¿Es Alaphilippe Se usa el número uno? No es 7 Ah es el 7 Me está apareciendo a mí El 1 Y me parecía raro Me parecía raro Ver a Filip Que habría tenido Esa recuperación Pues mira precisamente Estibar va a llegar En sexto Si no me equivoco Si Bueno Me llevará 4 minutos Un poquito más de 4 minutos De uno en uno De uno en uno Todos Y muchas diferencias Lo que decíamos Fíjate en las chicas Que han aguantado 40 Los chicos yo creo Que van a aguantar Por ahí Por ahí Si llegan No van a aguantar Muchos Muchos más Si Si Porque Será interesante Ver los que cruzan La línea de meta Si Para que luego digan De las chicas Y muchas veces Se desmerezca Y quizás Muchas veces No habíamos contado Nunca una carrera femenina Y bueno pues Tiene ese pozo Las carreras femeninas Madre mía Hemos podido disfrutar La primera carrera femenina Que hemos dado Y Tendríamos que contar más Ya has dicho Sí, sí, sí Porque vamos Visto lo visto Fíjate Con la primera Que hemos dado Nos ha dado Esta pedazo De alegría Fíjate Si narramos En la segunda Una victoria Sería vamos Épico Histórico En lo que es La radio Y que Que se supiese Pues que También estamos ahí Para apoyar El deporte femenino No sé si Tengo algo más Que añadir Sobre la estrade Yo creo que la verdad Ya hemos ido comentando Un poquito todo De esta estrada de Biak Y Bueno Yo creo ya te digo Que la verdad Yo creo que más o menos Hemos ido comentando Durante la carrera Sí Hemos comentado ahora Más o menos Top 10 Hasta el sexto Todavía Quedan muchos corredores Por llegar a la línea de meta Y bueno No sé si te queda algo Yo creo que Hemos vivido Un Un bonito Comienzo de ciclismo Y Que estamos viendo Bastantes Alternativas Porque En la Vuelta a Burgos Hemos visto Como ha cambiado El El liderazgo De lo que Venía siendo A A los A los Anteriores corredores A como han Vuelto a través Sí Lo que pasa es que Sueltas a Benepul Y Sí 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 Hombre Eso está claro Y luego aquí En estas otras Otras Hemos visto Hemos visto que Que la gente Que venía pisando Detrás Está queriéndose Abrir hueco En el Profesionalismo O sea que Yo creo que En un cómputo Muy bien Para el comienzo Del ciclismo Y vamos Esperemos que Que no Está reentré Del ciclismo Eso es Que no Que no tengamos Que parar otra vez En seco Siguiente Gran cita Que tenemos En cuanto al ciclismo Milán Sanremo Con ese corrido Recorrido Retocado En el próximo Sábado Y Pero que hay ciclismo Toda la semana Que hay Ocitania Que el lunes Está el gran Tríptico Lombardo Que A lo largo De la semana Habrá más carreras Es que es imposible Tenerlas todas en mente Que está hecho a andar Y vamos a hacer carreras Todos los días Eso es Y como está tan Concentrado Pues al final Tendremos Todo Pues en eso En dos meses Y Pues eso Lo mejor Lo más bonito Pues Llega ahora A 646 Fíjate la diferencia Que se han sacado Entre los 10 primeros O sea que Eso quiere De notar Que Que ha sido Muy Muy dura La carrera hoy Sí Esa es la primera Y bueno No me imagino Que hubiera sido Un monumento Como mirar Sanremo Si hubiera sido La primera Aunque bueno Es más Más Suave En cuanto a que No hay tantos Cortes Quizás Sanremo Bueno pues Quizás Ha sido un poquito Más al final Pero bueno Carre Que iba a decir Carrerón Carrerones Los que hemos visto Eso es Lo dicho No sé si te queda Más en el tintero Nada más Nada más Y vamos Agradecido De estar aquí Contigo Y con Amigo Xavi Pues eso Con este Con este La vuelta A la nueva Normalidad Muchísimas gracias Luis Vicente Aparecido Guapa Muchas gracias Adrián Y ya saben Hasta aquí llega Radio Marraje Por hoy Hemos vivido Un día Espectacular Segunda posición De Mavi García La extra de Vian Femenina Donde ha ganado Anaime Van Bluten Era masculino Lo ha hecho Gud Van Aert Los españoles No hemos hecho ahí Quizás no hemos tenido Gran protagonismo En esta carrera italiana Y en la vuelta a Burgos Recuerdo Renko Ebenepul Se hizo con la victoria general Después de que Iván Ramiro Sosa Se llevará la Victoria parcial En La ascensión A Lagunas de Neila Donde Mikel Landa Fue segundo También Se segundo puesto Le alza A la segunda posición De la clasificación General Tercero En la general Fue Joao Almeida El compañero De Renko Ebenepul Y de Corredor De Gunning Quickestep Como digo Hasta aquí Llega Radio de Marraje Por hoy Ya saben Nos pueden volver a escuchar En DeMarrajoes.com En facebook.com Barra ciclismo Barraje En twitter En youtube En ivox En todos esos sitios Y en muchas manos Pueden buscar Y volver a escuchar Y vivir el mejor ciclismo En directo Nosotros Nos vemos El próximo Lunes Con Carlos Verona Y más invitados Hasta luego Sintiendo el calor Luchando por ti Ademarraje Sintiendo el calor Luchando por ti Ademarraje Al vestirme de romano Algo cambia En mi interior Y me miro en el espejo Y ya me siento Y de no existe el dolor Con toda la victoria En mis piernas En mis piernas A tu rebumo Voy chupando ruedas Todo es pequeño A mi alrededor Cuando desciendo Solo escucho El ritmo De mi corazón Y yo Nunca pensé Poder salir Inmenso A tumba abierta Me la juego Hoy 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 Hoy